Muchísimas gracias, les agradecemos mucho que hayan permanecido con nosotros casi hasta la finalización del programa. Ustedes saben que ahora todo es por teléfono. Vieron que hay números donde uno llama y te cuentan chistes, llamas otro número, te dicen tu horóscopo, llama otro número, el médico te dice que te tenés que operar, hay servicios para todo. Y están, que es lo más jugoso, lo más divertido, las líneas calientes, que uno marca un número y del otro lado, en el caso que quieras una señorita o un señor, te hacen la croqueta, te cuentan, te dicen todo lo que tenés que hacer. Nosotros vamos a hacer la prueba con un sistema que salió y vamos a mandar al aire todo el diálogo caliente. Total, hasta ahora, ya creo que los chiquitos se fueron a dormir. A ver. Oh, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿me oís? Hola. Hola. Sí, te escucho. Perdón. ¿Qué me preguntabas? La reconozco, concha, hay cosas que me hacen, que me son familiares. Yo estoy haciéndole con el público, estoy haciendo la línea... La línea caliente. Pero quedé con la empresa que me mandaban una chica rubia divina. Y bueno, pero lo importante es que sea la línea caliente, ¿no? Y yo calientando siempre, así que no hay ningún problema. Hola, bueno, ¿cómo te llamás? No, este... ¿cómo me llamo? ¿Cómo te llamás? Popó. ¿Popó? ¿Por qué te llamas Popó? Sí, porque generalmente me cago encima, por eso me puse el popó. Pero, ¿y no podés llegar al baño? No, no, la clientela me abruma, hay que ver los pedidos que hay. ¿Qué abrumas? No, no. Bueno, ¿y te puedo preguntar cómo sos? ¿Cómo te podría decir? Sin mentirte, ¿no? Porque hay que decir la verdad. Alta, rubia, espigada, cintura de avispa. ¿Lo conoces a Julia Roberts? No me digas que vos sos igual a Julia Roberts. No, no, ella al lado mío no tiene nada que hacer. ¿No? Es un bagallo. ¿Es un bagallo? Y, eh... ¿Tú cómo eres? ¿Querés que te diga cómo soy yo? Sí, es lo que estoy esperando. Mira, yo soy alto, rubio, ojos celestes, espalda ancha, muy musculoso, con una gran simpatía. Tengo pelo rubio, muy brillante, muy largo, con rulos, pero muy largo, muy largo, muy largo. Muy largo. ¿Y hasta dónde te llega el pelo? A mí me llega hasta la rodilla. ¿Hasta la rodilla? Sí, hasta la rodilla. Igual que a Grandinetti. A Grandinetti. Ah, sí, sí. A mí o Grandinetti. Sí, sí, tengo sabido, ya lo conozco. Ah, claro. Sí, sí, Grandinetti, el actor. ¿Él también te ha llamado a la línea caliente? Sí. Pero has estado personalmente con Grandinetti. ¿Y cómo voy a estar? Le voy a mandar una carta, estuve con él. Y bueno, pero como tú se dices más nada más que por teléfono, pensé que vos todo lo que hacías era por teléfono. No, 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 no. Ah, quiere decir que si uno se calienta mucho contigo, te puede invitar. Claro. Y con Grandinetti. Y yo estuve una noche con él. ¿Cómo te fue? ¿Eh? Le gusta que lo aten en la cama y que le peguen. ¿En serio? Sí, sí, le he dado una salsa que lo dejé loco. A mí me gusta que me aten... Pero eso de las colquillas en los pies, nada más que hasta los pies, ¿te calienta eso? Me cago de risa, pero me calienta. Ay, qué bueno. Ay, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué te parece? En el zoológico. ¿En el zoológico? ¿El de Sofovich? No, no lo tiene más, en el de Kutini. Ajá. ¿Por qué es el lugar lleno de animales? ¿Por qué? En el zoológico me siento... ¿Por qué tienes alguna fantasía? Me siento Tarzán. Ah, bueno. ¿Querés que lleve algo? Y tráete algo para sentarte porque vas a esperar un rato largo. No, trae unos manices para tirarle a los monos. Ah, y yo digo para vos así, algún aparato en especial. ¿Vos qué aparato tenés? Y yo, ¿y vos qué aparato tenés? Eso es lo que yo quisiera saber. A mí tráeme un teléfono porque el mío no me funciona bien. El teléfono, ¿no? No. ¿Qué te parece el viernes? No, el viernes no puedo porque no me pierdo el palacio de la risa de Antonio Gasal. Ah, bueno, está bien. Otra cosa. Y terminamos. Y terminamos. ¿Pagas en efectivo o con tarjeta? En efectivo. ¿No te olvides de los preservativos, que sean buenos? No, no, sí. Tengo unos bárbaros. ¿Unos bárbaros? ¿Musicales? Que me dio el gerente de familia. Ah, bueno. ¿Te gusta que te toquen el órgano? Sí, me encanta. Bueno, entonces le voy a pedir a Vital. Pero voy a Vital. Otra vez. Vital está abonado acá. Traigamos a Lerner, que también toca como un órgano. Hay tanta gente que toca el órgano. Y a Charlie García también. Que vengan todos los que tocan el órgano. Que vengan. Que vengan. Bueno, chao, popó. Y a vos. A vos. ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? Y hay gente que me dicen guacho. Ay, qué divino. Bueno, chao, guacho. Chao, popó. Concha, no me salió bien. Porque yo esperaba una chica divina. Que tenía que... Íbamos a ser él. Bueno, pero usted tampoco tiene ni pelo rubio. Ni le llega... A vos te quedó en el chul de... Sí. A usted no tiene ni pelo rubio. Le agradezco mucho. Ni tiene ojos elerte. Ni tampoco sé si le llega hasta las rodillas. Porque... Y bueno, ahora que cortamos cámara, dame la... La ve. Podemos tomar medidas. Podemos tomar medidas. Está sexy hoy. Ay, sí. Lo que más me calienta son los lunares que tiene acá. Ay, sí. Este es de Lola Montes, este es de Lola Flor, de las dos Lolas. Es como que la cagó alguien. Sí, hoy me han cargado tantas veces. Bueno, nos despedimos. Nos tenemos que despedir, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya está. Si quieren llamar, yo en la semana que viene les voy a pasar el teléfono. Real de la señora... Para que la llamen a la casa. Muchísimas gracias. Con un fuerte aplauso los despedimos hasta la semana que viene. En el Palacio de la Risa serán muy bienvenidos. Gracias.